Oye manito, tengo algo que decirte No te mentiré, en esto no seguiré Por más que yo traté de decirte No, nunca lo logré Yo nunca te fallé, pero te admito Tu hermana me gusta, pero ella se asusta de tu reacción Tremenda presión, ayer tuvo conmigo Y la luna fue testigo de lo que pasó entre ella y yo Tu hermana me gusta, pero ella se asusta de tu reacción Tremenda presión, ayer tuvo conmigo Y la luna fue testigo de lo que pasó entre ella y yo Oh, oh, oh Música Pero ella se asusta de tu reacción Tremenda presión, ayer tuvo conmigo Y la luna fue testigo de lo que pasó entre ella y yo Tu hermana me gusta, pero ella se asusta de tu reacción Tremenda presión, ayer tuvo conmigo Y la luna fue testigo de lo que pasó entre ella y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh